¡Suscríbete al canal! Aplico mi corrector preferido, que ustedes ya saben que es el de MAC, es bastante hidratante así que me encanta. Ahora voy a sellar todo con este polvo de Maybelline, me está encantando y es el único que estoy usando por ahora. Ahora voy con el contorno para devolverle el contorno a mi rostro que le saqué con la BB Cream. Voy a aplicar iluminador bastante que a mi me encanta y por último el rubor. Como no tenía ninguna sombra a mano, me voy a estar aplicando el contorno para darle profundidad a mis ojos. Voy a pasarme el iluminador debajo de las cejas y en el lagrimal para que me levante un poquito y no quede tan opaco. Ahora con mi pomada de cejas voy a marcar por debajo de la línea del agua para abrir un poquito la mirada. Acá se viene una de las partes más complicadas que es aplicar la máscara de pestañas, hay que hacerlo con mucha precaución porque de verdad es peligroso. Con este cepillito voy a peinar mis cejas y barrer el de la BB Cream que la apagó bastante y ahora voy a pasar la pomada. No lo van a creer pero esta fue la parte más complicada para darle el diseño y no moverme y no hacer cagada. Así que estuve bastante lenta en este proceso pero salió todo perfecto. Ahora es el turno del lápiz labial voy a contornear los labios y después aplicarme mi labial preferido que es un mate pero lo que hice es barrerlo, no aplicar tan perfecto y quedó muy 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 bien. Sé que me van a retar por lo que hago en este paso pero la verdad que yo estoy más que acostumbrada lo que hago primero es mirar para adelante a ver si no hay algún pocito y me las arqueo y me salen perfectas. Y bueno amores este es el maquillaje que me hago siempre en el auto es muy lindo y es muy fácil espero que les haya gustado les mando un beso gigante y hasta el próximo vídeo. Mua! Mua!